Muy contenta en principio de poder acompañar a este polideportivo que hoy cumple 25 años, 25 años del poli de Ricardo Rojas. La verdad que es muy contenta en principio de poder celebrarlo junto a los vecinos que pueden de a poquito volver y recuperar su vida y su vida normal y que vuelven a los polideportivos y empiezan a practicar las distintas disciplinas que tenemos para ofrecerle en cada poli. Uno en los poli ve a la familia entera, desde los más chiquititos hasta los abuelos que disfrutan de las piletas, de las distintas, bueno, patín, básquet, bueno, de distintas disciplinas. Y con el Intendente Julio Zamora seguimos trabajando y apoyando todo lo que tenga que ver con deporte porque sabemos que es una herramienta de inclusión que le hace muy bien a nuestros vecinos. Estamos contentos de que los vecinos puedan disfrutar de todas estas propuestas, de los 18 polideportivos, todos con piletas climatizadas, que le permitan a nuestros vecinos, sin distinción alguna, disfrutar de la oferta deportiva. Se habrán dado cuenta por todo el evento, la cantidad de gente que participó, la emoción que tiene toda la gente al participar en esto y la dedicación que le pone. Son muchos años y la gente está muy contenta con los 18 polideportivos del municipio de Tigre que sirven obviamente para esto que es la vida cotidiana del vecino y más de nuestro lugar del deporte. Acá encontrás amigos que te gustan hacer lo mismo que vos haces y te divertís mucho, te distraes algo de que estás todo el día con el celular o esas cosas, te distraes un poco y venís a encontrarte con otra gente que le gustan cosas y que igual es que vos. Es divino, es divino, es hermoso, es hermoso.